...gobierno, tindándolo todo de boicot de la extrema derecha. Bueno, es una costumbre, es un uso tradicional de la izquierda española imputar cualquier responsabilidad a un tercero. Y si Franco ya está muerto, pues hay que hacerlo a la ultraderecha, sea lo que sea ese concepto genérico de ultraderecha que ha acuñado el Partido Socialista Obrero Español. O sea, el ejercicio de la política es el ejercicio de la responsabilidad. Y lo que hacen aquí son dos cosas. Oculpar a una formación política de la oposición, de los males de este país, que por cierto, lo que tenemos que hacer es con todas las familias españolas que están ahora mismo sufriendo de una manera permanente los rigores de los incrementos de los precios en la cesta de la compra. Y en segundo lugar, además, intentar externalizar el problema sobre la base de que hay un conflicto bélico. Hay una transición de la externalización de la culpa que va desde la pandemia hasta la guerra. Pero lo que tiene que quedar claro, para que todo el mundo lo entienda, porque evidentemente no hay ninguna persona cabal que no llegue a afirmar que, por supuesto, que tiene unos costes directos, un conflicto bélico en Ucrania dentro de las economías occidentales, pero que seamos los últimos en todas las economías europeas es el diferencial con el resto de los países europeos. Y ser los últimos significa que algo se está haciendo mal en nuestro país. Y ahora vamos directamente, hemos empezado con los sindicatos. La izquierda suele alimentar de una manera acomodaticia, bajo el principio de comodidad, a los sindicatos. Y lo ha hecho a través de tres vías. Una, incrementando sus aportaciones. Dos, incrementando las ayudas del Fondo de Recuperación para la rehabilitación del patrimonio sindical. Y tres, mediante la devolución de parte del patrimonio sindical que estaba pendiente de devolución. Yo, evidentemente, soy defensor de que haya organizaciones sindicales. Claro que lo soy. En una democracia moderna, ¿cómo no va a haber organizaciones sindicales? Lo que sí pedirían las organizaciones sindicales tradicionales de partido que dejen de pedir fondos ahora en un momento en que las familias están sufriendo tanto. Pues la semana pasada se había incinclado.